Antes de robar autos, hay que asegurarse de no caer en manos de tu peor enemigo. ¡Hey hola! Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Mogli Sendejas y te doy la bienvenida una vez más a este espacio llamado Cinema Hit. Hoy platicaremos de una película que está escrita por los mismos guionistas de Rápidos y Furiosos. Hablaremos de La Gran Fuga. Película situada en Francia, específicamente en Marsella, veremos la historia de dos medios hermanos especialistas en robar autos. Pero no cualquier tipo de autos, a ellos les gusta robar autos de lujo. Pero un día se les ocurre robar un auto de uno de los más poderosos mafiosos de Francia. Esta película es muy básica, tiene un guion con muchas inconsistencias, creando momentos incongruentes y poco lógicos, y eso mismo hace que sea muy predecible. Lo más rescatable son las escenas de acción, y a pesar de que es muy entretenida, la película termina siendo palomera. Sin duda, esta película solamente es recomendable para las personas que les guste ver autos en alta velocidad, con el plus de que aquí veremos modelos clásicos, de las marcas más prestigiadas del mundo. Así que si ustedes son aficionados a este tipo de carros, seguramente van a apreciar esta película. Visualmente la película es muy atractiva por ese lado, pero la historia nunca termina de cuajar. Simplemente la película cumple con estar llena de acción, y ya. Así que si ustedes van al cine a verla, por favor déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto las mías como las de este canal, para que todos los días estén al pendiente de lo más nuevo del cine y de las series que seguramente a ustedes les gustan. Y antes de que cierren este video, los invitamos a que se suscriban al canal, nos regalen un like y lo compartan con todos sus amigos. Yo soy Mogli Sendejas, y esto fue Cinema Hit. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!